¡Suscríbete al canal! y la vaca mu, el cordero de la cabra me, el perro guau guau, el gato miau, la paloma prrr, el pavo puqui pluega, su cola co cola, el gasina co, el pocito pío, 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 en la radio hay un toro, en la radio hay un toro, y el toro, la vaca mu, el cordero de la cabra me, el perro guau guau, el gato miau, la paloma prrr, el pavo puqui pluega, su cola co cola, el gasina co, el pavo puqui pluega, su cola co cola, el gasina co, el pocito pío, el pavo puqui pluega, su cola co cola, el gasina co, el pavo El poesito pío, el poesito pío, el poesito pío, en la radio hay un tractor, en la radio hay un tractor, y el tractor, brum, el tractor, brum, el tractor, brum, el poesito, oh, oh. Un bonito aplauso, un aplauso.